De los 53 femicidios que registran los movimientos que defienden los derechos de las mujeres, la mayoría de estos han quedado en la impunidad. Así lo manifestó la feminista María Teresa Blandón. Pues mire, usted sabe que ya tenemos 53 femicidios llevados a cabo, perpetrados en lo que va del año y un número similar de intentos de femicidios. Y efectivamente no se va a mejorar la respuesta estatal mientras no se supere también la crisis de derechos humanos que enfrente el país. Porque si tenemos un cuerpo policial que está principalmente ocupado de reprimir, de castigar a los que intentan ejercer, digamos, sus derechos ciudadanos y si tenemos un cuerpo policial dedicado básicamente a defender al régimen Ortega Murillo y a sus adeptos, pues no podemos esperar que haya una respuesta frente a otros delitos como el de los femicidios y en general como el de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Blandón además expresó que urge que en Nicaragua haya campañas permanentes en cuanto a la prevención de la violencia hacia la mujer por parte del gobierno. Mire, la verdad es que las organizaciones de mujeres desde hace más de 30 años hemos mantenido permanentemente campañas de prevención de la violencia. Lo que pasa es que son campañas pequeñas porque al fin y al cabo las organizaciones de mujeres trabajamos con pequeños fondos que nos aporta la cooperación al desarrollo. El Estado en este país, ni antes del régimen Ortega Murillo, ni durante la permanencia de los Ortega Murillo en el poder, han apoyado a las organizaciones de mujeres en la prevención de la violencia. Entonces, aun cuando los esfuerzos que hemos hecho son muy importantes, pues evidentemente son insuficientes. Tendría que decirle yo que incluso a veces el propio Estado se opone y boicotea, vamos a decir, los esfuerzos que nosotros realizamos. Noticias 12, Teresa Reyes.